La cita de los combatientes estuvo dedicada a Fidel y su apertura fue de recordación a Juan Almeida Bosque. En un primer momento se hizo el balance del trabajo de la asociación en la provincia y se reconocieron a fundadores y dirigentes por el aniversario 25 de su creación. Por la dirección provincial resultaron homenajeados Edemis Tamayos Núñez y Fidencio González Peraza, mientras que como presidentes Alexi Benítez Peña y Rafael Pérez Castro. Se sumaron al estímulo el Buró Provincial del Partido y el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Central de Trabajadores de Cuba, los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas y la ANAP. Finalizado el balance, Federico Hernández Hernández, en su panorámica informativa, enfatizó que todos debemos actuar atendiendo la contextualización del momento histórico. Los combatientes de la Revolución Cubana unánime apoyaron las indicaciones del máximo dirigente político en Granma y ratificaron su alto compromiso de acudir el 24 de febrero al referendo constitucional que garantiza la continuidad de la revolución de Fidel y Raúl junto al presidente Díaz-Canel. Ángel Julio Vázquez Mendoza, en directo. ¡Gracias!